Porque, aparte, rescatamos cuando empezó el programa. Nos encantan las editoriales que hace cuando empieza el programa Karina Masoco. Ah, sí. Porque ella empieza el programa y hace como una bajada de línea, que le embarca el destino a continuar. Y la tenemos con nosotros a Karina Masoco. Bienvenida. Bienvenida. Conductora de A la Tarde, que le está yendo bárbaro. ¿Cómo andan? Somos hermanitos, estamos ahí uno del otro. Vecinos. ¿Tenés postura tomada entre...? Con respecto a... Carmen Barbieri, Flor de la B. No, no, para nada. No, no, no. No, no. No, porque viste que vos también te estás ahí mediando. No, ayer igual lo dije antes de arrancar. ¿Qué? Ayer dijiste... ¿Qué? Yo me río de los nervios nada más. Dijiste, si alguien te defendió en este programa, Carmen, fui yo. Y como diste un paso adelante, como diciendo, está yeguas de atrás. Pero si alguien dio... No sé qué onda. Dijiste, casi diste la vida por ella. No, te cuento. Tenemos una gran amiga en común con Carmen. Carmen, entonces yo seguí paso a paso la internación y lo grave que estuvo Carmen Barbieri. Entonces, por eso digo, que se haya bajado de la obra, porque el conflicto es ese, que se bajó de la obra, que iban a estrenar y dejó un montón de gente sin laburo, priorizó su salud y eso es lo que a mí me parece que está bien. Hasta ahí es lo mío. Después, viste que en la tele me dijo, le dije, entonces, porque me dijiste... Y entonces, y va subiendo la intensidad. Esto es lo lindo. Increyendo. Entró en la volteada corita de Barbieri. Flavio. Un guiso. Pero Flor fue fuerte cuando dijo lo de la letra. Carmen la ofendió mucho. La ofendió un montón, sí. La ofendía. Y me lamento, la verdad, pero pasa que también a nuestro programa nos llega mucha información. Y creo que ese es el conflicto. Lo dijimos ayer que, obviamente, todo lo que dice Florencia, está claro que alguien se lo contó. Claro. Desde muy adentro. Ya nos metemos de lleno con el tema porque Rodrigo quiere... Está toda la mañana. Uf. Quiere ver qué dice Karina Mazocco del... Bueno, con nosotros Karina Mazocco, conductora de la tarde, aquí, antes de ir al programa, que hará a partir de las 15.30 por América. Y en estos días, bueno, quería preguntarte cómo va sintiendo el fragor de los temas fuertes. Ustedes están yendo con investigaciones, todo el tema de herencias, muchos temas familiares. Y hay gente que se ha enojado. Bueno, Olga Garaventa estuvo muy enojada. ¿Vos cómo lo vas surfeando esta etapa donde el programa está duro en cuanto al contenido periodístico? Lo único que les digo es que si Olga estaba enojada hasta hoy, a partir de hoy se va a terminar de enojar. Jódeme, piden más. No, tenemos, sí, tenemos mucha más información y bueno, qué sé yo.